¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión os voy a enseñar 5 productos que son favoritísimos para mí unos 5, unos 6, que acabo de sacar uno nuevo y bueno, pues viene a raíz de que en el vídeo de productos terminados, en el último que subí vi que en muchas me dijisteis que os gustaría que enseñara más productos de maquillaje, ¿vale? en ese tipo de vídeo. La verdad que no sabría deciros si puedo enseñar o no puedo enseñar por el tema de que los productos terminados yo voy terminando y voy echando la bolsa entonces he pensado que esta vez podría hacer un vídeo de favoritos ustedes saben que yo no soy de muchos de estos de favoritos todos los meses pero bueno, de vez en cuando y sacando algún producto que me guste Una vez más, perdóname por la voz, no sé qué me pasa últimamente que en el momento que me tiro a lo mejor un fin de semana con muchos planes, playas y demás pues la voz es lo primero que pierdo, no lo sé por qué yo creo que también es que estoy cansada, la verdad y bueno, pues eso, es normal Voy a empezar con los productos para que no se demore mucho el vídeo Bueno, en primer lugar me está encantando esta base de maquillaje de Isa Loga Y bueno, es una base de maquillaje que me encanta es en el tono B10 si B10, si me lo acabo de inventar BD60, ¿vale? es beige dorado 60 es un tono de lo más oscurito que tiene por lo menos lo que yo he visto en el stand y bueno, lo compré en Primor en uno de los eventos que hizo Primor de Calle Nueva de aquí de Malaga que la verdad que estaba a muy buen precio los productos y la compré porque me la recomendaron bastante chica trae su dispensador, ¿vale? está un poco guarrillo y es muy tipo a Face & Body digamos, más parecida a la de Make Up For Ever más que la de MAC a mí la de MAC particularmente no me termina mucho de gustar entonces, bueno más o menos así yo la veo un poco más la de Make Up For Ever más tipo gelatinosa y esto es más líquida, ¿vale? dejo un tono precioso a la piel muy, muy bonito me dura bastante la base aplicada que cosas que decían que no solían durar, ¿vale? yo tengo la piel seca entonces a mí me suelen durar más los productos en el rostro que una piel grasa eso sí, siempre matifico un poquito bueno, aplico un poquito de polvo polvo suerto, polvo bronceador o algo encima, ¿vale? normalmente son polvo suerto porque ya es un tono bastante doradito bastante bronceado, digamos entonces no voy a aplicar más bronceador encima bueno, no sé si en invierno podré utilizarla porque como os digo es un tono dorado pero bueno, mientras tanto la sigo utilizando y la estoy utilizando todos los fines de semana para salir y queda muy, muy bonita en el rostro yo la recomiendo bastante no os recuerdo su precio pero rondará los 30 no creo que me costara 30, no sé unos 30 euros, vamos a ponerle me gusta mucho su aroma, ¿vale? también huele muy bien no sé, huele rara huele una fragancia rara pero huele muy bien y me gusta también mucho el envase aunque es de cristal pero tiene el dispensador y también en el caso de que se agote todo sabéis que en los dispensadores normalmente luego queda mucho producto en el lateral pues lo quitamos el taponcito y podemos intentar rebañarlo un poquito más y eso es lo que más me gusta de ella sobre todo el acabado que tiene lo utilizo o la aplico siempre con una brocha para base de maquillaje y genial os la recomiendo mucho y si no pedís una muestra para que la podáis probar antes otra cosita de la misma marca y que está repetido, ¿vale? esta es la nueva es la máscara de pestaña Babydoll de Salogan lo mismo y bueno pues esta esta máscara me encanta es de las caras de las de alta gama la mejor para mí, ¿vale? he repetido con ella porque la anterior que tenía ya la estaba seca ya la había terminado completamente me gusta muchísimo el aplicador que tiene esta esta máscara me deja las pestañas muy separadas alargadas dar volumen si quieres un efecto de pestañas postizas pues de dos a tres aplicaciones tienes que dar pero a mí me encanta ¿vale? creo que su precio en Primora ahora mismo está que no sé si online sale más barato pero creo que está a 26 euros creo y online creo que me dijeron a mí a 21 no estoy segura, ¿vale? pero bueno eso siempre es mirarlo este es en el tono negro y bueno no os puedo decir mucho más es que la voy a enseñar ya he hablado de ella en otros vídeos de compra he hablado de ella bueno voy a hablar de ella en un próximo producto terminado entonces no os puedo decir mucho más solamente os digo que he repetido con ella ¿vale? entonces con eso lo digo todo es que bueno es increíble me encanta esta máscara de pestañas otra cosita y ahora sí es un poquito más low cost ¿vale? bueno pues también una máscara de pestañas que también es una de mis favoritas sobre todo para diario y aún para diario también hasta fines de semana y demás he estado aplicando esta mientras tenía la de Bebidol seca es esta de Catrice es la Glamour Doll y bueno pues es una es una máscara de pestañas resistente al agua es una máscara de pestañas muy muy baratita tiene el aplicador muy parecido a la Bebidol me encanta me encanta me encanta como me dejan las pestañas y sobre todo me encanta su precio ¿vale? es increíble increíble me encanta es la segunda o tercera que repito ¿vale? muy bien es que no sé deciros muy bien la máscara de pestañas que da volumen alarga se para resistente al agua que también ahora para el verano está bastante bien vamos a ver yo no me voy a la playa con máscara de pestañas ¿vale? pero si es cierto que si sudas un poquito más y demás pues no tiene riesgo a de que que la pestaña caiga ¿vale? o la máscara de pestañas caiga la he utilizado prácticamente para todo este verano y no estoy nada arrepentida de haber invertido otra vez en ello bueno he invertido 5 euros 6 euros como mucho y bueno pues esta es volumen máscara waterproof increíble si queréis una máscara de low cost baratita así que os vaya bien probadla a mi me va muy bien otra cosita que tengo que enseñaros y esto también es nuevo son los polvos suertos de arroz de bourgeois bueno esto me lo me lo regalaron en el evento de de primor también hoy parece que todos hablamos de primor pero es que coincidencia y bueno pues estos eran productos que yo los había utilizado porque había probado una muestrecita que me habían dado pero no lo había comprado por preeza o bagueza llamadme como queráis pero no lo había comprado había días que iban al stand y quería comprarlo en Navia y otros días que iban al stand no quería comprarlo y había entonces era como un sí pero no así que bueno pues cuando me lo regalaron dije bien por fin resumidas cuentas llevo con él desde mediados de agosto y actualmente es un producto que utilizo a diario me gusta muchísimo no sé cuánto me durará porque bueno lo que es el el envase pequeñito trae que no lo veo no sé cuánto trae 3,5 gramos pero no sé cuánto durará entonces bueno pues si veo que va terminándose ya mismo volveré a comprarme otro porque me gusta mucho no deja la piel fea a las pieles secas como es la mía me deja la piel brillantita me la deja mate y brillante a la vez ¿vale? brillante no luminosa entonces me gusta mucho también lo suelen utilizar para iluminar ¿vale? las pieles grasas yo como tengo la piel seca pues directamente una buena brocha gordita y lo aplico por todo el rostro me encanta el resultado que tiene y muy muy bonito su precio creo que ronda los 10 10 euros o así más o menos genial de precio y es increíble de verdad increíble os lo recomiendo lo recomiendo mucho son los polvos de arroz otra cosita os enseño un colorete colorete de slick es un rescatador de fondo de cajón el colorete suede es el que ahora mismo llevo yo en el rostro no sé si se notará mucho pero bueno colorete súper natural muy básico muy bonito y del cual estoy enamorada desde que lo conocí desde que me llegó hace al menos un año y medio o dos lo utilicé muchísimo lo dejé un poco aparcado y ahora he vuelto a utilizarlo llevo una semana y media aproximadamente utilizándolo todos todos los días sobre todo para maquillaje como lo que llevo hoy me encanta es muy parecido podamos decir al madly de de nars y bueno me encanta muy muy bonito mira que yo pensaba que un colorete tipo así no me iba a quedar a mi nunca bien o sentar nunca bien en mi rostro así bronceado no me encanta bueno deciros los coloretes de slick ¿cuánto valen? 6 5.50 o 6 euros aproximadamente creo y está muy bien tengo un montón de coloretes de slick la verdad entonces está muy bien muy bien este y el flamingo son los que más me gustan el corrector HD de NYX bueno este es el tono 06 ¿vale? me encanta me encanta ¿vale? 5.6 a un 25 ¿no? más o menos este es el que me lo ha regalado una suscriptora ¿vale? muchísimas gracias y bueno pues me encanta me encanta es el segundo que tengo yo lo he abierto me lo estoy explicando todos los días me cubre el agujero un montón vi vídeos de chicas porque este corrector yo lo vi a una chica inglesa que lo utilizó en su rostro con acné tenía bastante acné en el rostro y explicaba como ella se maquillaba para intentar disimular eso ¿no? entonces el resultado fue increíble y nada más utilizando este corrector ya se le notaba una evolución increíble al cambio de su piel ¿no? entonces dije si eso cubre el acné debe de cubrir una ojera también ¿no? así que me lo compré y no me arrepiento para nada increíble de verdad es buenísimo me encanta la textura que tiene que no hace pliegones en la ojera que queda un color bonito que se adapta muy bien todo, todo, todo y sobre todo me gusta el precio ¿vale? que es muy, muy económico por lo menos para mí suele durarme más o menos 5 o 6 meses pues está bien utilizándolos todos los días yo creo que es un pasón vamos que se utiliza muy poco es que cubre un montón entonces bueno os voy a hacer una pequeña prueba mirad y es que bueno con un poquito así yo cubro mi ojera entera además no es que notes que se queda pringosa las zonas nada nada y al revés deja la zona súper suave así que bueno lo enseñé en Instagram y muchas me dijisteis que por haberlos yo recomendado y demás entonces muchas me dijisteis que lo habíais probado muchas me dijisteis que teníais ganas de probarlo y que no habíais decidido pero otras que lo habíais probado y que estabais contentísimos que lo habíais visto en mis vídeos y demás y que no os arrepentíais de probarlo así que bueno las que tengan el problema de ojeras como yo o de arnés yo os recomiendo que lo probéis porque muchas veces nos queremos gastar mucho dinero en productos caros que realmente y al fin de cuentas puede ser que en productos económicos lo encontremos ¿vale? y yo por el momento he encontrado mi corrector de ojeras mis ojeras son por decirlo mal son muy por culeras ¿vale? entonces son unas ojeras que yo las cubro y hora y media aproximadamente aparecen no sabemos por qué pero aparecen y he utilizado correctores de Bobbi Brown de MAC de Stilauder NYX ¿qué más? un montón es que todo, todo de Grima de Criolan el de supracolor de Criolan he probado un montón y no lo cubre son cosas que pasan y nada esto esto es mío con esto he nacido y con esto me voy a morir así que bueno pues pues me tengo que aguantar que vamos a decir que no así que hace mucho tiempo tomé la decisión de no impringarme en echarme mucho corrector porque a fin de cuentas llevaría mi ojera que sobresale y el pegote de corrector así que preferiría llevar una pequeña capa de corrector y que si mis ojeras se tenían que ver pues que se vieran que no son cosas que pasan como la que tiene una mancha aquí se tiene que ver por mucho que lo cubráis se va a ver entonces pues más o menos eso ¿vale? y nada de esto estoy enamoradísima estoy muy contenta y os lo recomiendo lo recomiendo mucho hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido que me digáis si os gusta este tipo de vídeo o no que me digáis también si echáis de menos los vídeos en el fondo del cajón low cost porque ahora mismo estoy intentando retomar esto y hasta sinceramente hasta que no pase el verano creo que no lo voy a poder retomar muy bien porque como sabéis el verano es más movido siempre se tiene cosas que hacer o siempre estás en la playa hasta los días de descanso pues quieres disfrutar pero los días de invierno son mucho más aburridos y los domingos pues te puedes morir un poquito en casa así que yo creo que ahí es donde cogeré un poquito más las rutinas del canal nada que lo he dicho que espero que hayáis disfrutado con el vídeo un besito hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!